Lo habíamos adelantado, nuestro espacio de deportes característico ya a esta hora. Don Juan Pastén, con un nuevo look, ha llegado hasta estos estudios. ¿Cómo está, Don Juan? ¿Cómo le va? Un placer en saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cumplió la apuesta? Bueno, me corté el pelo, ¿no? Qué ser la idea. ¿Qué tal? He vuelto a mis tiempos de colegio. Así me cortaban el pelo cuando tenía que ir a clase, porque duraba más, ¿no? No se podía más largo, además, ¿no? En el colegio. ¿Había restricciones? ¿O les dejaban tener? Ahí a cualquier año largo se dejaba crecer como le daba la gana. No había problema. ¿Y cuando estuvieras exento de piojos? Pues no había problema. No había problema. Pero ya está. Listo. A ver. Le queda bien, ¿eh? Por favor, a ver, mantengamos el platito. Le queda bien. ¿Qué dice Don Juan Pastén? Ahí está. Vamos a lo que pasó anoche en la cancha del Estadio Hernando Afiles, en Vilaflores. Bolívar otra vez decepcionó. Los pechos fríos, hay que cerrar la curva, porque está haciendo mucho frío aquí en La Paz. Y eso es producto de la curva, ¿no? Sí, sí. Cosas inexplicables, ¿no? No le ganan a nadie. A Cerro, nada más. A Cerro. Y yo cada vez digo, ¿cómo es que le ganaron, no? Eso les decía, esta mañana hablábamos, digo, lo raro del fútbol, ¿no? Terminas ganando de visitante a Cerro y no le puedes ganar de local acá a Universitario. Lo que pasa es que los dos partidos son totalmente distintos. Este es un equipo que aquí corrió, le cerró los caminos, le jugó con dos líneas de cuatro, con uno en medio y que podía ser el último hombre. No le dio la iniciativa, le cerró los espacios. Y cuando tú tienes poca creatividad, otros jugadores tienen, pero carecen de una puntada final, allí todos se dan vuelta, dan bicicleta. Son unos fenómenos, pero solo. O sea, no pueden generar espacio por habilidad. Ese es el problema que tiene Bolívar. Tiene un montón de troncos que no te generan habilidad, no te generan espacio por habilidad. Eso es lo único que saben. Centro, 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 centro. Y bueno, la cosa no es por allí. Entonces es una falta de imaginación que tiene el director técnico, ¿no? Allí el equipo de Vinto tuvo un par de opciones clarísimas para haberlo definido el partido, muy temprano, pero sin embargo, qué sé yo, carecieron de ser más efectivos. Ahí está. Ya hemos contado dos opciones clarísimas, mano a mano. Y Bolívar hasta ahora, centro, 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 ¿no? Esa también era una opción clara de Bolívar, ¿no? Sí, centro, centro, centro. Pero no, ¿a dónde voy yo? Centro. O sea, no hay una idea de jugar al fútbol, qué sé yo, un pelotazo entre línea, un remate de media distancia. Como este, mira. Centro, mira, mira, esa es una jugada espectacular. Un toque y gol ha sido, ¿no? Recuperación en defensa, un toque y gol. Y toque y gol. Tremendo toque. Viene el defensor ahí, por la recuperación del balón y el pase en profundidad. Y lo espera, lo aguanta. Antes se quejaban los bolivaristas del brasileño, ¿se acuerdan? Que se terminó yendo. Que era un tronco, que era un tipo que era muy lento. Y sin embargo, siguen teniendo los mismos problemas allí. Esa es una pelota, por lo menos ahí hay una intención de jugar. Pero, el quite. Ahora, se tironearon por todo y por nada. Perdieron tiempo, que da horror también los universitarios. Lo mismo que hizo Bolívar con Ferro Porteño. No. Exacto, no, no. O sea, es que no le busco. Usted, la verdad... No, no, no le busco. No, yo sé que se perdió porque se perdió. Está bien. Pero la adición, el árbitro, debería haber dado por lo menos unos 8 a 10 minutos de adición. Usted está igual que el canalla de Beñá. Termina el partido y quería 6 minutos más. Mirá, a esto se remite Bolívar. A un centrito que le pegue la pelota en la mano a un cristiano y que el árbitro cobre falta. Penal. Nada más. Pero es penal. No, yo no estoy diciendo nada. Pero un equipo que se supone que tiene tanto, tanta plantilla y te expone tan poco en un terreno de juego, es muy complicado. Yo creo que deberían preocuparse. Ayer creo que el tuitero ya estaba bastante molesto por todo esto. Y bueno, algo van a tener que hacer. El equipo de Vinto se defendió, aguantó, le pudo haber hecho 3 goles a Bolívar. De puros pelotas. Mirá esta. Saca del arquero, solo baja y se la regala a Lampey. Ahí tienes una muy buena opción, pero que lamentablemente no la logra convertir. Y después Bolívar hizo eso. Nada más. Lo que yo no entiendo es por qué Al Garañas insiste en que es centro delantero. Si no es, Al Garañas es un tipo que te desborda. Nada más. Es un levantador de centro. No tenés a Poveda, que es el brasileño goleador del fútbol de segunda división del Brasil. Y resulta que te lo guardas y lo pones ya demasiado tarde. Ayer se fue insultado este tipo. Insultado. Escuchá. ¡Golando! Hay dos que lo aplaudían ahí, deben ser los bolivaristas, ¿viste? Perdón, los tronistas, deben ser los dos que lo aplaudían. Están felices que el tiempo se quede aquí. Eso fue lo que pasó ayer. Un Bolívar que cada vez desorienta a la afición y que lo debe desorientar al que le pone la plata. Porque no juega absolutamente a nada. Y las excusas menudean. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es el pan nuestro de cada día las excusas, de vengan de donde vengan. Para inaugurar los malos que son, les quiero presentar este sector. A ver. El partido recordado, Vizcarra. Vamos, señor director. Allí está. Reynoso. Ahí está Vizcarra, el arquero que dice que iba a jugar en el Real Madrid. Y, mirá vos, de ahí en de Doña María, la que vende la empanada, le pateó Serginio abajo. Un nene que tiene 41 años, le va a disparar al portero. Parece que no tenía fuerza el remate, pero sí bien colocado. Y fíjate, el arquero no llega. Qué golazo. Qué malo que sos, Vizcarra. Volviste a ser el arquero del Bolívar y de Oriente Petrolero en esa jugada. ¿Eh? Te mirá a Serginio, hombre. Esa pelota es para tapar la parada. El delantero González y su carrera para disparar en el penal deja muchas dudas sobre sus capacidades como definidor. Había pateado un par de penales y se había convertido, pero esta vez muy bien Roca. Instuye. Qué malo que sos, morocho. Menos mal que para los Leones Blancos en el último minuto de rebote, el cotudo le rebotó la pelota en la espalda y marcó el 2 a 1. ¿Eh? ¿Cómo lo ve usted? No se va a desgarrar, guacho, ¿no? Sí, ese trotecito. El homenajeado Jair Reynoso no llegó a la asistencia que le mandó Ramiro Valliviar. Lo que pasa es que a Reynoso le regalaron una camiseta a los de Diestroni. Claro, no podía hacerles un gol después de semejante homenaje que le han hecho. Están regalando las camisetas en el Tigre. ¿Ah, sí? Entonces, al que vale, le regalan la camiseta. Le diría, no, no. El defensor Julián Velázquez haciéndose al mediocampista ofensivo. Mirá cómo remata. Qué malo que sos. Está gordito, ¿no? De hecho, vos lo entrevistás y parece que jugaban en el Madrid. Miren este embrollo. Entre defensores y atacantes de Royal y jugadores de libertad de Real Mamoré. ¿Quién es más malo? ¿Cómo va a despejar así? Mirá, mirá. No. ¿Quién es el más malo? Mirá. Si no fuese su arquero de Oriente. No, ese es el arquero de Real Mamoré. Ah, Real Mamoré. Ahí está, jugando con Royal Party. Ese portero es Baca. Un extraordinario boxeador, ¿no? Ah, sí. Buena diagonal. Para Jair. Pero este está más viejo que yo. Le faltan fuerzas para rematar. Uno más cinco. Jair, Jaisinho, dice, ¿no? Mirá cómo le va a pegar. Muy bien. Bueno, papitas para el lorito. Y después Darni desperdició varias oportunidades de gol. En este, mirá, le pega para cualquier parte. O sea, Owey que estaba estrenando un equipo sin la tropa de veteranos. Si él le cede el balón, ¿por qué no le devuelve la bola para que la haga solito? Sí. Darni. Lleva a comer. Mirá los defensores de Real. ¿Eh? ¿Quién tuvo que ir a comprar yeso? En que se da la vuelta el cotudo ese, no pasa nada. El jugador más caro del fútbol cruceño, Joel Amoroso, no puede finalizar este contragolto. Es el más caro. Y solo. No sé por qué está allí. Tantos años que está, ¿no? No se va. Ganan una pelota. Encara solo. Solo. Y solito. Y la tira por la puerta. Claro, cuando podía darle al compañero también y era golecho. No, no, papá. Pero está solo, cara a cara. Levantarle la pelota por la cabeza. No sé. Avanzar un par de minutos. Perdón, un par de metros más. Y ahí está el gran chumacero queriendo regalar pelotas que no son de él a la tribuna. A la gente que estaba en la gradería del cuarto centenario. Mirá qué mal horrible que le va a pegar. Si Gran Mamoré está en la zona de defensa, es producto de estos jugadores. Qué malo que sea. Es una pena que Trinidad, así como va, se va a quedar sin fútbol. Sí, esperemos que no sea así. Celebraron tanto el poder tener un equipo en la división profesional. Sí, sí. Y lo único que hicieron fue ganarle a los muertos de Bolívar. Después no pasa más nada. Centro de Torres desde la derecha. Y el ahijado del entrenador, que ya se fue, Isnaldo, va a lograr esta oportunidad de gola. La cambian. Aportura del colombiano. Torres. Isnaldo lo dejan solo. Le pega muy mal. Horrible Isnaldo. Espero que con el nuevo técnico juegue menos. Después volvemos al Tahuichi. Ah, no. Así estamos con la jugada esta. Volvemos al Tahuichi para ver al Nene. Hizo dos goles, pero mirá que le pega para cualquier parte. El gesto técnico es muy bueno. Y después dilapida esta opción. Pero está su en el área, fallan los centrales. Y le pegó para cualquier parte. Otra vez, otra gran oportunidad. Y vamos ahora a los leones blancos del Pajonal. Otra vez con Dorni. Que lo habilitaron de una manera fantástica. Pero no supo definir ante la salida del portero. ¿Qué te parece? Dorni se comienza. Una cantidad de goles increíbles. Y el fundador de los que malos que son. Reynoso siempre nos da material. Fíjate el pelotazo. De zurda. Pudo haber frenado, qué sé yo, enganchado. Hacer algo individual. Es que no tiene habilidad. No, pero lo habían condecorado. No podía hacerles eso a los tigres. Si a Moroso no puede definir los contragolpes, tampoco pueden atacantes. Como David Rivera. Este chico, mirá. Y no, ¿y sabes qué es lo otro? Que estos ya se creen que juegan en el Madrid. Este chico, mirá. Tuvo varias opciones. Y no las convirtió. Solo. Al final lo terminaron sacando por malo. Qué malo que sos. Anotalo, David Rivera. Qué manera de ver Rivera en el fútbol que sos. Y después este cabezazo del defensor Justiniano. Fue un pásala. En este partido no hubieron goles. Fue 0 a 0. A mí me llamó la atención. Porque Ramallo cada vez estaba en el suelo. Parece que tenía un problema en los botines. Caía y además le pegó muy mal. Mirá, esa pelota la tuvieron que ir a buscar fuera del estadio. Ahí es donde venden los tantos de chorizo. Donde la Julia Dora. Y Pedro Ayogues es otro jugador que mandó el balón. Mirá cómo le pega. La jugada era buena. Le pegó muy abajo. Y es una pelota. Tras un pase de Galindo que había ingresado en el segundo tiempo. Muchos no les gusta al técnico en la Argentina como juega Galindo. Porque es un tipo que no se prodiga. Que no marca mucho. Y mirá. Cuaglio. Parece que no comió sopita a la hora del almuerzo. Si no, ¿cómo explicas vos? Un chico que tiene 19 años. Que es fortachón. Y le pega esta clase de disparos. Qué malo que soy. Mirá. Cuaglio. Y después terminó jugando de volante ofensivo. Y estaba muerto con la lengua afuera. Ese es otro de los errores de rescaldo. Ahí está González. Haciendo méritos para ser el sucesor de Jair. Otra vez uno de los playeros que toca para González. Es interesante lo que hizo el playero. Aquí en Real Santa Cruz vienen todos los playeros. Mirá. Los hermanos pase de Didi y no alcanza Jair. Ahí pase de Didi. Este parecía que estaba buscando zapatos debajo de la cama. Como se lanza, ¿no? Mira la pelota. Yo no sé en qué rato la pelota se va. Es que va a poner primero las manos en vez de estirarse. Cuando se dice saltar las líneas. No se refiere a entregar el balón al portero. Como lo hacen los jugadores de Buster Mago. Mirá, fíjate. Pero tazó largo. Sale el arco. Bueno, vamos cerrando con Didito Rico que no le alcanza. Las fuerzas. En el segundo tiempo le pega hasta la gradería. ¿Qué le parece? Qué malos que son. Qué malos que son, es la palabra. Lo que pasa es que la gente... Pasan tan rápido estas jugadas que la gente no acierta a entender que son fuleros. Pero después mirando el programa, aquí nosotros le damos la posibilidad que los repita todo este tipo de cosas. Pero bueno, muchos troncos, ¿no? Uy, parece un bosque. Mira ahí atrás. El silo es lleno de troncos. ¿Por qué? ¿Por los bolivaristas o por los estronquistas? Yo creo que está la misma cosa, ¿no? Yo creo que da igual, ¿no? Está lo mismo. Con la diferencia que Estrongues sigue siendo puntero de la división profesional del fútbol boliviano. Claro, y con la diferencia de que Bolívar está con un pie en la siguiente fase de la Libertadores. Lo mismo. Bueno, Estrongues ha perdido los dos partidos de visitante. Claro. ¿Cierto? Tendrán que ganar todos los partidos de local acá para seguir teniendo esa posibilidad. Pero yo les recuerdo, una vez Bolívar partió muy bien en la Copa Libertadores de América. Estaba más Europa y el presidente. Jugaron contra los brasileños. ¿Cómo se llama el equipo este? Ya me acuerdo. Y también le ganan de visitante. Partieron ganando aquí de local. Van a jugar afuera y ganan de visitante. Entonces, aquí la expectativa, viste, lo ven de humo y todo. Claro. Vamos a la Libertadores y este año no nos para nada. Vinieron los brasileños que habían sido derrotados en su casa. Y aquí, usted estaba chico todavía. Jugaba Oscar Carmelo Sánchez. Ah, el... Ese gran equipo. Es más, Carmelo se lo metió a la espalda del equipo. Porque el primer tiempo Bolívar perdía 2 a 0. Un partido que se jugó en la tarde en el estadio de Orlando, sí me acuerdo. 2 a 0. La gente se miraba. Y después terminó 3-3 el partido. Entonces, ahí Bolívar... Se desinfló. Sí. Y terminamos en la misma. Entonces, el hecho de haberle ganado a Cerro, o sea, una golondrina no hace verano. Hay que esperar. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y lo que pasó ayer es una muestra de la irregularidad que puede tener el equipo, ¿no? Pero es que hay algo. Por ejemplo, usted es bolivarista. Es fanático. Sí. Yo siendo el director técnico, yo me imagino que tener un equipo base. ¿Cuál sería el equipo base? Si yo tengo un equipo base, después de allí, producto que sirva de cansancio, de dolores o de elecciones, voy modificando. Pero yo tengo mi equipo titular. Mi equipo titular es el que tiene que jugar los miércoles y los domingos. ¿Por qué? Porque así juegan todos en todas partes del mundo. O sea, ¿por qué no? Que este jugó hoy día miércoles y no juega el domingo porque le duele la uña. Este jugó el domingo, el miércoles no llega porque está enfermo de esto. No es así. Por ejemplo, Bolívar, en portería creo que no hay drama, en Lampe. Los dos centrales serían Bentaberri y el otro Fulerazo, el argentino, que es otro Lentini. Porque después yo me pongo a buscar qué otro zaguero puedo poner en Bolívar. Por ejemplo, uno de los mellizos de Sumar y José, alguien de esos puede ser. Pero más o menos los dos han venido jugando como titulares. Por la izquierda, Roberto Carlos. Que hay algunos que dicen que es un fenómeno de volante. No. Ese chico es un muy buen lateral y que sube, como subí antes, cuatro veces por partido, te generaba tres opciones de goles y capaz que él te hacía uno. Hoy se pierde en ese marasmo de la mitad. Está muy atrás, ¿no? No, no, más bien muy adelante lo ponen. Entonces, el tipo no está acostumbrado allí. Antes partía con una perspectiva desde, claro, 60 metros para encarar, ya iba con una visión. Ahora está muy al medio. Entonces, al estar al medio, ahí hay una mayor cantidad de jugadores que impiden el paso del equipo contrario. Entonces, yo creo que tiene que volver nomás a ser el lateral que jugaba en Blooming. Por el otro lado, y tiene que ser Batman. ¿Por qué no hay otro? Porque los chicos allí, el técnico los pone un rato, asoman y después los cambia. Entonces, no le da una continuidad. Entonces, si quiere tener un equipo que tenga continuidad, y lo tenés que poner a Batman. Por el otro lado, Roberto Carlos y los dos centrales, el argentino y el uruguayo. Ahí tenés línea de cuatro. Existe una línea de cuatro titular. A mi juicio. Puedo estar equivocado. ¿De dónde salen a jugar con cinco en el fondo? Si no tienen idea. Nosotros no sabemos jugar con tres en el fondo. Para jugar con tres en el fondo, tenemos que tener tres zagueos centrales que parezcan en laterales. Es decir, que sean rápidos, que hagan las coberturas, y no los hay. En la mitad de la cancha, Justiniano. Sí. Y el otro, el Salud. El Patito. No, no, el Salud. Ese es otro, Salud también. Ese es el equipo de los divertidos. El Tarijeño. Ah, ya. Villamil. Ajá. Ahí tenés dos volantes. Uno que tiene más salida que el otro. Y Villamil que tiene remate de media distancia. Pero los dos marcan. Cuando suba uno de los laterales, uno hace la cobertura. Pero tienes dos que marcan ahí en la mitad. Es decir, no se va a descompensar la mitad del campo de juego. Y por la izquierda, ¿para qué lo trajiste a Vaca? Vaca es un generador de juego. Es un tipo habilidoso que te puede sacar de problemas. Entonces, ese va por la izquierda. Y por la derecha, bueno, que justifique la plata que gana Rodríguez, ¿no? El tribunero. Entonces, ese que vaya por derecha. Entonces, esos son sus dos volantes con llegada y con habilidad para desarmar defensa. Yo creo que así lo hicieron. Arriba, si lo trajiste al goleador del fútbol brasileño, ponelo. Poder tiene que ser el titular de este equipo. Y después eliges tú. Si el chileno te sirve, pero por un tema de extranjeros, no le va a dar el cupo. Entonces, lo hay que dejarlo fuera. Pero para partido de la libertad de este sirve, porque es un desbordador. Es un puntero. Pero como hay un tema de cupo, ahí lo podés poner al garañaz. Pero al garañaz vení, no te la creás. ¿Quién te dijo a vos que eras del garañazo, que eras goleador? No lo metí a gole porque no hay nadie más. Pero aquí no. Aquí está fulano, sultano, mengano. Vos sos el cuarto en la línea de sucesión al gol. Sí, sí. Realmente, ayer al garañaz se ha perdido dos, tres goles hechos. Pero el tema es que está jugando en un sitio que no le corresponde. Es lo mismo que usted aquí me ponga a mí de comentarista político. Claro. Mal no lo voy a hacer, pero no sé el tema. ¿Me entiende? Tengo que tener un par de buenos asesores que me expliquen cómo es la movida, para que yo la repita y la diga lo mismo. Es decir, lo puedo hacer, pero no estoy capacitado. Al garañaz es exactamente lo mismo. Es un picador, es un brioso que puede ir por la izquierda o por la derecha. Y está pobeda. Ese para mí es el equipo titular. Ahora pregunto yo, ¿por qué no juega este equipo? Disculpa, pero... Sí, 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 así es. Se me cae. Y no estoy tan gordo. Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Sí. Bueno, ese es el equipo. Ahora, después lo tenés a Melgar, que puede ser una opción para reemplazarlo a Vaca, pero cuando a Vaca le duela, qué sé yo, la uña o la piel. Lo tienes después a... Uceda. ¿Ah? Uceda. Uceda, que también te puede servir en determinado momento para, qué sé yo, los últimos 10 minutos, porque los chicos entran briosos, ¿no? Y te puede servir, ¿ya? Después atrás, el otro día vi que a quien se quería ir a Santa Cruz. Ah, sí. Pero que se vaya. Porque ahorita en Bolívar no le ha dado absolutamente nada. Es un tiempo muy lento. Además, es pecho frío. Si vos necesitás a alguien, en Bolívar, que te corra patada. Yo me acuerdo de cuando yo llego aquí a La Paz, el año 70 y tanto, ¿ya? Bolívar, ¿qué es lo que tenía? ¿Jugaba a Tronconi? Y ese Tronconi te corría patada, te dejaba dos cuadras metido allá afuera. Ramiro Vargas, por una banda. Estaba gallo. Esos te pegaban, pero con la mirada. Valdivieso, el tío del gran Valdivieso. Es un jugadorazo. ¿Cómo te pegaban eso? En Strong. ¿Cómo te pegaban también? Angulo, metro 50, mira, pegaba, parecía un gladiador en la mitad. Pero gente dura para pegar. Hoy en día, mira, vos lo ves aquí, viene una pelota y le pegan así. Cuidado que se van a despeinar los guachos. Entonces, eso es lo que le hace falta. Porque defensivamente, Bolívar siempre fue gente dura, de marca, que quitaba bien. Y de la mitad para arriba, era gente virtuosa. Gente que te tocaba muy bien el fútbol. Gente que te jugaba. Por eso es que le dicen academia. O usted que a su equipo le dicen academia, porque es la academia de los muñoneros que hay allá arriba. Gente de Bladerani. Hoy la academia de corte y confeccionado. Para los cuatro, los muñoneros, mandamos un abrazo a todos. En la paralela de Tembladerani. Sí, solo los capos, todos los muñoneros allá arriba. Sí, catísima. Y también a los que venden DVD. Ah, también. Sí. Sí, señor. Entonces, cómo no. Y no es por eso, sino es por la riqueza futbolística que tenía este equipo, que además traía los mejores 10 del país y de Sudamérica. Sí. Porque en Bolívar han jugado los mejores 10 del país y los mejores 10 de Sudamérica han jugado. Si había plata para traer uno bueno, Bolívar lo traía. No sé si... Y hoy en día no. Hoy en día viene una camionada de ineptos, ¿no? Avalados por empresarios truchos. Ese es el tema. Entonces, por ahí va la cosa que se torna bastante difícil. Pero el técnico, con eso de, ay no, que vamos a hacer los cambios, el carrusel de futbolistas dentro del terreno de juego, impiden que Bolívar juegue. Ese es mi equipo. Yo creo que con ese equipo, yo mira, lo hago el equipo de mi casa, sentado, mirando el partido por la televisión, whatsappeándolo, los hago campeón. Si no necesitan nada. Nada. Y si el señor Rodríguez no quiere jugar, bueno, señor Rodríguez, ¿quiere jugar usted al fútbol o no? O, o, váyase. Porque ¿dónde voy a jugar Rodríguez? ¿Dónde le van a pagar lo que le paga Bolívar? En ninguna parte. Igual el chileno, discúlpeme, al chileno lo votaron por malo de la Universidad de Chile. Tiene cosas interesantes Rodríguez, pero es muy irregular. Es un tribunero. Va a pescar la pelota a la tribuna. Vamos, Milton, ídolo. No pasa nada. Un par de rabonas buenas, si bien es talentoso para eso, pero falta un poco de engranar con el equipo, ¿no? Sí. Bueno, pero el mismo equipo que ha jugado contra Cerro debía repetirse. Para afogarlo, como dice usted, el titular. Pero, ¿qué quiere que le haga? Es que hay mucha gente, hay muchos talentos, ¿no? ¿Cuál es el talento? En Bolívar. Dejar a Uceda en el banco. O sea, es un muy buen jugador, pero no está consolidado. ¿Por qué? Porque no lo ponen. Porque no le dan el papel. Al rato lo ponen de titular. Y no rinde como tiene que rendir. Ayer entró en el segundo tiempo en los últimos minutos con una cara de asustado que no se la podía y no terminó mostrando mucho. Ese es el problema. Por ejemplo, hay un par de jugadores jóvenes que tiene Bolívar, los laterales andan bien. Y un chico Villarroel, no el otro del malazo. Hay un chico Villarroel que también te sirve, ¿entendés? El tema es consolidarlo. Ese es el equipo titular para mí. Ahora, ese equipo puede jugar los partidos de la primera división y puede jugar Copa Libertadores de América. Y si él quiere probar en el otro campeonatito ese que han hecho, ahí probélos a todos los chicos. Haga una columna vertebral con los malazos. Póngalo a Lampe, ahí póngalo a Kim, si tanto quiere jugar. Póngaselo a uno de los mellizos, ¿ya? Y uno de los dos laterales, ahí los puede poner los dos laterales jóvenes. Y en la mitad le sigue poniendo a Justiniano para que le dé, qué sé yo, la armonía en la mitad con el tarigeño. Con Villamil. Ya, y después arriba que se la busque el patito y por la izquierda ponelo a Melgar. Porque allí me sobra el patriota a mí. Yo no sé para qué lo contrataron ustedes. Me sobra. Y arriba al chileno que se las busque, ¿ya? Por la banda. Y pero Poveda tiene que ser titular. El 9 no lo puede sacar, es como el arquero. ¿Lo ves? Sí, necesita porque tiene sed de gol Poveda, pero le faltan minutos. Es un cuadro interesante. Sí, es. Al 9 hay que pasarle la pelota. Muy bien. ¿Qué haces, Romero? Ahí vamos, todo bien. Es que es el que me ayuda. Ven, por favor, porque hay que destrozarlo. Hoy hay Champions. ¿Eh? Mira, maestro. Viste que está cambiando. Viste que está cambiando. Hoy hay Champions. Está cambiando el tema. Hoy hay Champions. Yo no entiendo. Cumplió su palabra, maestro, acá. Sí, tú crees, la cumplió a medias, ¿no? Oh, mirá. Yo no vi la pelota. Disculpadme, estos muertos, ¿sabes qué pasa? Nunca los vas a dejar contentos. Ayer terminó el partido, igual que... Ahora me dicen, no, que el árbitro debió haber adicionado 10 minutos más. Pero por supuesto, fue hasta las 2 de la mañana. La U estaba en el piso, se la pasaron en el piso todo el tiempo. Se salvaron de 5 goles. Ellos también se salvaron. Hoy día hay Champions ya. Hoy día hay Champions esta vez. Sí, está bien. Partidas. Real Madrid contra el Manchester City. Contra el Manchester City. Los problemas son, decía Carletto ayer, todos me preguntan qué vamos a hacer con Haaland. Si va a haber una disposición de marca de Haaland, o es que cómo vamos a jugar. Entonces, Carletto, muy inteligente, técnico italiano. ¿A cuál le vas? Seleccionado italiano. ¿Qué dijo? El problema no es Haaland, sino es un equipo que juega. Entonces, yo estoy pretendiendo parar a un equipazo como es el Manchester City. Haaland es parte de esto. Claro. Yo creo que es habilidoso. ¿A quién le va? Yo, a mí me agrada mucho el Madrid. Real Madrid. Yo también al Madrid. Real Madrid. Sí. Sí. A pesar de que no quiero yo mucho a los españoles, pero... Claro. A la cabeza de Benzema, ¿no? Sí, no, ese es un fenómeno. El gatito. ¿Sabes lo que dicen gatito? ¿Por qué? Porque cuando estaba Mourinho, dirigía el Madrid, que lo sacó campeón de la Copa del Rey, pero no pudo ser campeón de... Por eso se termina yendo. Mourinho pide un 9. Quiero un 9, pero de los buenos. Y se lo trajeron al francés. Yo dije, yo pedí un tigre de área. Y me trajeron un gatito. A raíz de eso, que Mourinho le puso la chapa al gatito. El gatito a Benzema, que al final se lo tomó con mucha filosofía y terminó siendo un crack. Su chapa. Pero yo estoy preocupado en otro partido. Yo soy hincha del Milan. Ahí también va a estar. Contra el Internacional. Bueno. Milan, ¿no? Sí. Pero más. Le metemos. Ayuda. ¿Y usted? No había que hinchar el Inter. No, no, no. ¡En el Giuseppe Meassa! No, yo me voy a quedar con el Real. Qué estadio maravilloso. Fantástico. De verdad. Yo, cuando tengo la posibilidad de viajar, voy generalmente a conocer los estadios. Ah, qué lindo. Porque estuve en Roma, ¿ya? Y me preguntaron, ¿fuiste al Vaticano? No. ¿Acaso había que ir? No, la bomboneta. Fui a... Claro. Claro. A la loba, viste. Entonces, lo que pasaba, sí, pasé. Lo cual, sí, corromano. Estaba cerrado. Muy bien. Gracias, don Juan. Nos vemos. Muy amable. Le queda muy bien, Pedro. Sí, da muy bien la pinta. Está bien el libro, maestro. Sí. Está pintudo. No, está. Está bien. Por lo menos son dos meses para que me crezca y si me sale. No, no. Y por ahí le gusta también y ya se queda con el estilo. No se queda con ese estilo. Este no es mi estilo. ¿No? Más melena. Mis novias de dónde me van a tironear. Claro. Ah, claro. Tiene varios, porque dijo mis novias, ¿no? Con razón somos equipo, maestro. Mirá cómo se anota esto. Claro. Con razón somos equipo.